En el programa de hoy vamos a hablar de lo que no se dice en internet. ¿Qué tal Richard? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Estás muy bien. Ok. Háblenme un poco, por favor, de lo que no se dice en internet. Este es un tema importante para la sociedad hoy en día. El dejar a un niño en la PC sin supervisión de los padres y que se interroga con una chica la cual no sabe quién es. Es un tema delicado. Esto ocurre ya que en su vida cotidiana no podría ser lo que hace en la PC. Debido a que cuando estás detrás de un monitor, estás actuando de forma anónima. A continuación te presento un video el cual te va a servir un poco de ejemplo a lo que te estoy hablando. ¿Por qué tienes una foto tan diabólica? Me gusta el metal. ¿Ah? Me gusta el metal. XD ¿En serio? ¿Es una mujer? Sí. ¿Por qué dices tanto XD? ¿Eh? ¿Por qué dices tanto XD? No sé. XD Ay, ¿dónde estás? Eh, estoy aquí en el cerdo. No me digas. Bueno, pero no en el lobby. ¿Dónde? ¿En qué parte argentina? Espérame, 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 espérame. Ya bueno. Ya volví aquí. Ay. ¿Tenés canal? ¿Cómo? Tienes canal. ¿En qué? YouTube. ¿Cómo sabes? Digo, si tenés algún canal. No, no tengo. ¿Por qué? ¿Y qué quieres grabar? Una review de algo. Del server, tal vez. ¿Y por qué quieres con una mujer? Porque los suscriptores me pidieron una mujer. ¿Cuántos suscriptores tienes? 10 XD. Y 10 me pidieron que graba con una mujer. ¿Cómo sabes tú con Angie, tú? XXXXX. ¿Por qué no me estás tan horrible? ¿Por qué no tienes skin? No me gusta, de verdad. Me gusta mucho vestir. Ay, es que es tan sexy. ¿Por qué no nos volvemos novios? ¿Por qué no somos novios? Todavía no te conozco ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? No importa Y por ahora, todavía no sé si me gusta Entonces, te puedes ir a la mierda, ¿no? Bueno, chao Bueno, muchísimas gracias, Rachel Por el video Me tengo que despedir Porque como ves en el video Los de Machinima Me están buscando ya Y bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en otra Adiós Se comience más rica Uff, padre